En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy crecemos la Misa en honor de estos dos martes, San Fabián del siglo III y San Sebastián del siglo III. El triunfo de la fe, de la religión, no es cuando todo el mundo crea en Dios y sean felices y vivan bien. Por eso, San Pablo, en la carta que acabamos de escuchar a los hebreos, dice, los santos por la fe conquistaron reinos, taparon las bocas de los leones, pagaron la violencia, se hicieron valientes en la guerra, desbarataron ejércitos extraños. Unos se vieron torturados, otros se vieron escándalos, azotes, cadenas, cárceles, apedreados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes y deserro. Fue así, porque el mundo no era digno de ellos. Y ciertamente que el mundo no es digno de los santos, porque no hay nada en el mundo que sea digno de ellos. Dios mismo ha sido supremo, mientras que el mundo los miró con lástima. Entonces, todos los reinos a parecer de la tierra se han confabulado para destruir la fe, antes lo hacían por fuera, y hoy lo hacían desde adentro, desde adentro de la iglesia. Entonces, dice San Pablo, los santos por la fe hicieron todas estas cosas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que con esta misma fe no pueda uno vencer, al menos, una de sus pasiones o de los propios defectos? Cuando los santos vencieron los reinos, vencieron a ejércitos extraños, y nosotros que conocemos muy bien cómo somos, no logramos vencer. Sí. La pregunta es, ¿por qué será? Sí. Bueno, todo es cuestión de preferencias. En esta vida, todo es cuestión de preferencias. Y la carta de los sabios que acabamos de escuchar termina diciendo, todos estos probados fueron hallados, fieles en Cristo Jesús. Y los fieles, propiamente hablando, son los que dan la vida. O sea, fieles en la iglesia son sólo los mártires. Y si hoy tantos y tantos católicos viven en la mediocridad, pues los son porque son infieles. ¿Sí? Es decir que los infieles somos los que no hemos logrado conquistarnos nosotros mismos. Y como ustedes saben, todos tenemos el deber cristiano de la lucha contra nosotros mismos, primero, y luego después, allá afuera. Y nuestro Señor, en el Evangelio claramente nos dice, cuál ha de ser el punto central de nuestras preferencias. O preferencia por Él, o preferencia por el mundo. Y ya sabemos que el mundo coloca toda su felicidad en la alegría, en la abundancia, en el placer, en la riqueza, en la comodidad. Y sin embargo, nuestro Señor, en el Evangelio, dice que la abundancia no está aquí, está después de la muerte. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Es decir, que el mundo no se acomoda con las máximas de Cristo. Pero, dejará por eso, de ser una de las principales máximas de Cristo, aunque el mundo no se acomode con ella. Sí, entonces, dice, bienaventurados serán cuando sean ofrecidos por amor a mí. El mundo nos enseña que para ser dichosos en Él, hemos de agradar al mundo. Nosotros tenemos que estar escogiendo entre agradar al mundo o agradar a Cristo. Ahora, hemos de escoger uno de estos dos partidos. Y el mundo se lleva casi siempre la preferencia. Como decíamos, cuestión de preferencia. Y qué pocos en la iglesia que se apresuran a no agradar a Dios. Entonces, en el mundo se tiene, por digno de compasión, el que es pobre, o perseguido, o enfermo. Entonces, dice nuestro Señor, serán felices cuando los que viven, según el Espíritu del mundo, los miren con compasión. Cuando oigan su nombre con horror. Entonces, San Sebastián era el caballero, el emperador mismo, que le había hecho capitán de sus huérdidas, de su ejército. San Sebastián era el preferido del emperador. Al mismo tiempo, su mayor defecto, era que era cristiano. Y como tal, nunca se tuvo por más dichoso que cuando se vio desposeído de sus bienes, privado de sus empleos, amarrado a un tronco y cubierto de flechas. Por amor a Cristo. Estos son los sentimientos de los santos. Sí. Entonces, al ver cómo se aportaron los santos y cómo procedemos nosotros, ¿se podría creer que pertenecemos a la misma religión? Es que si vamos hoy, la mayoría de las iglesias, ¿qué pensarán los católicos del martirio o de la verdadera fe? ¿Cuántos dirán, esa cosa es lo que se aportaron? Es decir, somos infietos de nuestro poder. Entonces, si los santos vivieron en sí, ¿qué fundamento tenemos para esperar la misma recompensa que ellos tuvieron? No nos contentemos sólo con condenar las máximas del mundo. Hagamos un firme propósito de no asistir a aquellas reuniones o funciones de donde está siempre desterrado el Espíritu de Cristo. Y lo segundo, es también un ejercicio muy agradable a los ojos de Dios. Repetir alguna breve oración o aculatoria, aunque fuéramos sólo gloria al Padre, en acción de gracias, siempre que nos suceda algún contratiempo, algún pequeño trabajo, alguna cosa que nos humille. Este es el espíritu del cristianismo. Y el verdadero cristiano no debe tener otro lenguaje ni otros sentimientos en punto, de trabajos y de desprecios. Pocos hay que conozcan el precio y el mérito de este tesoro. No hay camino más seguro ni más breve para el ser. Y quizá tampoco hay un medio más eficaz para la santidad. Nombre del Padre del Espíritu Santo.